hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal su canal y llegó crearte en esta ocasión estaremos dibujando al gran messenger z y aquel héroe gigante de metal que nos mantenía cautivos capítulo tras capítulo en los que veíamos también a afrodita y sus súper cohetes que salían de entorax aquellos tiempos amigos tiempos de inocencia messenger z nos servirá para aprender a dibujar otro tipo de robots distinto a los transformers así que veámoslo y empecemos bueno amigos para empezar nuestros materiales misios de siempre un borrador un lápiz un lapicero o marcador colores y nuestra infaltable hojita pasando a nuestro tema de hoy dibujaremos a messenger z que es otro tipo de robot a diferencia de los transformers este no está hecho de figuras cuadradas sino de figuras cilíndricas entonces empezamos dibujando el tórax hacemos un cilindro ancho seguidamente de uno más delgado para luego dibujar la parte de la igle o del encuentro tipo truza de superhéroes de marvel de los 70 como superman o batman o robin luego continuamos con las piernas que también son cilindros más delgados igual que en los transformers lo que vendría a ser el muslo ligeramente más delgado que de la rodilla para abajo la cual conforme vamos bajando es más ancho terminamos el pie tipo zapato de vegeta luego pasamos a los hombros que son dos círculos para continuar con los brazos terminando en los puños los cuales eran una de las principales armas de más inversión que eran disparados al enemigo y luego volvían al robot las cuales eran una de las principales armas de más india que las usaba con mucha sabiduría eran letales para el enemigo las cuales eran disparadas y volvían al robot ahora vamos a darle más cintura a messenger para lo cual vamos a adelgazar el cilindro del medio no queremos que parezca empachado ahora vamos a empezar a hacer la cabeza aquí vemos que los ojos y la nariz son idénticos a los transformers incluso las líneas que nacen de los ojos a la mitad de este pero en la parte de la boca tiene un cubrebocas a forma de rejilla es otra forma de diseñar la cara de un robot en este caso invención de con a guy a la altura donde irían las orejas tiene dos estructuras puntiagudas y de la mitad superior de los ojos nace una estructura que parece una corona y en el medio iría el builder el planeador que usaba koji para poder vincularse a messenger y así poder controlarlo por cierto es el primer robot tripulado que existe en el mundo del anime creó las bases para los posteriores robots y género meca hasta el día de hoy como lo es evangelio por cierto messenger a veces parecía tener vida o voluntad propia ya que en ciertos capítulos se le ve fuera de su hogar cuando éste había sido guardado previamente nos recuerda al eva qué sospechoso y de aquí ya no luego dibujamos las aletas que tiene sobre sus pectorales las cuales es otra de sus armas de las las cuales podía emitir un haz de energía fotónica de alta concentración que alcanzaba temperaturas superiores a los 30 mil grados centígrados wow esta es una de sus armas más poderosas y se nutría del propio reactor de energía fotónica del robot siendo capaz de derretir los metales más resistentes volviendo a gonagai su creador nos cuenta que nació la idea de messenger a partir de cierto día que estaba atorado en el tráfico y alucinó que su auto le salieron piernas y así podía avanzar entre el resto de los automóviles y así fue que nació su inspiración para crear un robot gigante que podías controlarlo desde su interior como si fuera un automóvil sólo que valió un poquito la idea a una aeronave y así nació el meca controlado desde el interior chúpate esa shinjigari y que creen eso no es todo gonagai fue todo un adelantado a su tiempo y creó un robot transformable aún antes que viera la luz macros voltron y nuestros queridos transformers al inventar al getter robot y greyser x todo un loquillo bonagai bueno ya acabamos de delinear todas las partes del robot como vemos se ve de forma cilíndrica a diferencia de los transformers brazos piernas pecho y cintura bueno ahora antes de pasar al coloreado un pequeño masinger fan art espero que les guste hola wow claro que sí chica entonces tendrás otro talento oculto tendrás whatsapp para poder hablar bueno entonces tendrás messenger a eso sí sé que messenger no tengo pero lo que sí tengo es mas y así es en serio y por qué hablas como cubano si eres japonés porque eres un miserable coi cabuto y ahora me voy a vengar de ti pechugas fuera me la pego me la pego me la pego y ahora sí el coloreado y bueno aquí nuestro resultado el gran messenger gracias por ver el vídeo bueno este sí me ha demorado mucho más o menos un mes no tenía pues mucho tiempo para poder hacerlo y gracias de verdad por todos los likes y suscriptores que ha habido en este mes muy agradecido con todos los likes y suscriptores que ha habido en este mes todos ustedes y pues esperemos que este nuevo año sea mejor que el que ha pasado muchas gracias y nos vemos todos a los amigos CC por Antarctica Films Argentina